Hola amigos, ¿cómo están? Los que no saben, me llamo María Sanz y soy una trader. Hoy yo voy a operar en la plataforma de trading que se llama OlimpTrade.com y voy a ganar un poco de dinero usando el indicador que se llama Aron que me ayudará a ganar dinero hoy. En cada mi video en YouTube yo tengo un enlace aquí, plataforma OlimpTrade y aquí chicos pueden ver el enlace a la plataforma. Aquí hay un registro rápido. El proceso del registro es muy simple. Necesitan poner su email, su contraseña, también elegir divisa para depósitos y retiros de fondos y también empezar a ganar dinero. Vale, yo ya he registrado y necesito elegir el indicador que se llama Aron. Aquí tenemos, nosotros usamos con este indicador el gráfico de las japonesas, también intervalo de un minuto y tiempo de operación de dos a cuatro minutos. Me voy a poner tres. También necesito poner mi importe, doscientos dólares. Y el indicador, este indicador Aron está representando por dos líneas, azul y naranja. Por ejemplo, aquí yo veo una tendencia a la baja, por eso podemos abrir una operación hacia abajo. ¿Cómo funciona este indicador? Si la línea de la curva Aron Down sube al nivel 70, como aquí, y al mismo tiempo Aron Up cae al nivel 30, entonces estamos viendo una tendencia bajista y eso significa que podemos abrir una operación a la baja y al mismo tiempo para una operación, para una tendencia alcista, nosotros hacemos lo contrario. Vale, tenemos mi primera operación abierta. Yo quiero también abrir otra operación. Aquí, miren, también hay una tendencia hacia abajo. Aquí yo no veo la señal, porque miren, estas dos líneas están aquí y nosotros necesitamos entrar cuando una de estas líneas cruza el nivel 70. Aquí también, ahora no podemos entrar. También, amigos, yo recomiendo operar con los activos con un rendimiento potencial muy alto. Por ejemplo, aquí yo veo con este activo el rendimiento es 70%, es normal, pero es mejor operar con los activos con un rendimiento al menos 80%. También, ahora yo veo, durante la sesión americana, por eso yo uso activos con el dólar. Podemos ver qué activos yo puedo añadir. No, otros activos con el dólar tienen un rendimiento muy, muy, muy bajo, por eso yo no voy a añadir estos activos en mi gráfico. Vale, ¿qué situación tenemos aquí? Miren, aquí también hay una tendencia bajista, pero es un poco tarde para entrar. Podemos entrar, pero es mejor poner, es mejor abrir operaciones más cortas, no sé, de dos minutos, por ejemplo, porque hay esta tendencia, es muy fuerte. Vale, entramos también aquí. Yo tengo tres operaciones abiertas al mismo tiempo, chicos. Vale, yo pienso que yo quiero esperar a mi resultado, al resultado de mis tres primeras operaciones. Vale, ¿cuándo nosotros esperamos? Yo quiero también platicar un poco, también, en cada video. Ajá, vale, en mi primera operación yo no tengo ganancia y no tengo pérdida, porque el precio fue fijo, vale, voy a abrir otra operación, o no sé, voy a esperar el resultado de mis dos primeras operaciones y solo después abrir una operación número cuatro. En mi cada video, en mi canal en YouTube, yo también dejo el enlace a mi Instagram. Yo soy una bloguera, los que no saben, yo tengo un Instagram, un perfil muy grande, con más de un millón y medio de suscriptores. Y también yo dejo aquí un enlace a mi canal en Telegram. Yo tengo un canal donde yo hablo sobre el tema del trading, donde yo publico noticias económicas, yo escribo mucho sobre ese tema, sobre los mercados financieros. También publico historias de mi vida personal, doy consejos para operar. Y, vale, una pérdida con mi segunda operación. No pasa nada, yo voy a recuperarla. Vale, vamos a ver dónde nosotros podemos entrar. Y, ¿cómo puedo recuperar mi pérdida? Vale, chicos, aquí también podemos entrar, miren. Hay una tendencia bajista. Vale. Y aquí, por lo contrario, ajá, tenemos una ganancia con mi tercera operación. Muy padre. Vale, esperamos el resultado de mi operación número 4 y solo después yo voy a abrir otra operación. Por ejemplo, miren, aquí hay una tendencia al alza. La línea de Aron Up ha cruzado el nivel 70. Nosotros necesitamos esperar cuando la línea de Aron Down cruza la línea 30 y después podemos abrir una operación al alza. Pero yo veo que esta tendencia es muy fuerte. Miren aquí. Vale. Y, además, de mi canal en Telegram, de mi canal abierto que yo tengo, que se llama Trading con María Sanz, yo tengo también un grupo cerrado también en Telegram donde yo realizo sesiones de trading. Cada día, excepto los fines de semana, yo realizo dos sesiones de trading al día. Yo escribo en este grupo qué operación abrir, con qué activo, el tiempo, duración, etcétera. Y todos estos detalles. Y como resultado, mis suscriptores solo tienen que ver mis operaciones, copiar esas operaciones y hacer clic en el botón arriba o abajo y ganar dinero conmigo. Vale. Entrar en este grupo es completamente gratis. Yo no pido nada. Si ustedes quieren practicar en una cuenta demo o si solo quieren ver cómo funciona todo, pueden escribirme en directo en Telegram. Y, María, quiero ir al club. O, María, quiero entrar en tu grupo cerrado y les enviaré todas las condiciones. Hay una tendencia al alza aquí. Pero, amigos, yo veo que yo tengo una ganancia que padre. Yo he ganado, no sé, al menos 300 dólares en más o menos 8 minutos, 10 minutos. Es un resultado fantástico. Yo voy a terminar para ahora. Por favor, den like a este video. Coméntenme abajo qué estrategias o qué indicadores yo necesito examinar más detalladamente o con qué activo yo necesito operar o qué video yo necesito crear en este canal para ustedes. Y el enlace a la plataforma, a mi perfil en Instagram y también a mi canal en Telegram, como siempre, yo voy a dejar aquí en la descripción. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.